El viejito Pascuero ya comenzó a trabajar desde muy temprano para llegar esta Navidad y lo tenemos en exclusiva en CNN Chile, siempre elegido nuestro canal para estar con nosotros. ¿Cómo estás viejito? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el viaje a Chile? Muy bueno, espectacular. ¿Cuántas horas ya llevas viajando durante esta jornada? Muchas horas. Y, a ver, antes de comenzar esta entrevista pregunté por redes sociales varias preguntas y tengo varias anotadas acá en las hojas que tengo conmigo. La primera es, me preguntaron muchas veces, ¿cómo soporta el calor de Chile en diciembre? Usted debe estar acostumbrado al frío del Polo Norte, ¿no? Por supuesto, el calor lo capeamos con estos trajes que son de una tela especial que disipa el calor corporal, entonces no hay ningún problema, no hay drama para estar con estos calores acá en Santiago. Y es muy diferente, ¿cómo es su casa en el Polo Norte? Mi casa es grande, súper linda, llena de nieve, mucho hielo, espectacular. Aquí mucho cemento, mucho calor, poco verde, es un poco diferente, pero me he acostumbrado. ¿Recibe muchas cartas cada año? ¿Cómo consigue leerlas? Las voy leyendo a medida que van llegando. Es la única forma de estar al día y tenerle todos los regalos a los niños que ellos piden. ¿Y en qué época ya comienza a llegar la primera carta? ¿En qué época, en qué mes llegó la primera carta? La primera carta llegó en septiembre. ¿Ah, sí? Muchos niños que se adelantan con sus cartas para asegurarse que Santa le haga sus regalos. ¿Cuántas horas al día trabaja usted, viejito? Se podría decir que en esta fecha uno prácticamente trabaja casi las 24 horas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no se cansa? No, nos preparamos para esta temporada. Ah, sí. Y digo, no se cansa porque usted, me imagino que ya debe llevar varios años trabajando, ¿no? ¿Piensa, por ejemplo, en el retiro o quiere seguir con esto? No, yo pienso seguir, seguir porque lo que hago me encanta, me encanta, disfruto la alegría de los niños y de los grandes. Oye, ¿cómo lo hace para, siempre he tenido la duda desde niño, ¿cómo lo hace usted para recorrer el mundo de una manera tan rápida? Hay 24 horas. Buena es tu pregunta. ¿Cómo lo hace? Te la voy a contar. Ya. Lo que pasa es que en el Polo Norte yo tengo unas hadas. ¿Ya? ¿Tú conoces las hadas? Nunca he visto una. Son unos seres así pequeñitos, tienen alas, vuelan y están durante todo el año haciendo polvitos mágicos. Entonces, cuando llega la época de Navidad, yo esparzo esos polvitos sobre mis trineos, sobre mis renos, sobre mis sacos, el cual se vuelve pequeñito, y yo puedo entrar a dos partes y volar súper rápido a la velocidad de la luz. Nunca lo logré pillar cuando pequeño. Ahí está la magia. ¿Esa era la gracia? Esa es la gracia. ¿El polvo de las hadas? El polvo de las hadas. ¿Cuántas hadas, cuántos duendes, cuántos renos usted tiene? ¿Cuánta gente emplea el viejito pascuero? Mucha gente, mucha gente. Pero más o menos, un aproximado. Bueno, tenemos aproximadamente en el Polo Norte cerca de 100 duendes. ¿Ah, sí? ¿Y en su casa caben todos? En la casa caben todos. ¿O tiene casa auxiliar? No, tenemos una gran casa solamente para los duendes. Yo con la señora Claude tengo mi casa aparte. ¿Ah, no me digas? Sí, por supuesto. ¿Cómo está la señora Claude? Muy bien, le mando un saludo. ¿Ah, sí? Sí, le mando un saludo en mi nombre también. Encantado. ¿Ocupa usted, otra de las preguntas que llegaban por redes sociales, ¿usted ocupa algún tipo de nueva tecnología? ¿GPS para no perderse? Ah, sí, no, por supuesto. Ahora en el Polo Norte hemos instalado una antena grande satelital, unas pantallas inmensas. ¿Tienes CNN? Sí, por supuesto. ¿Nos ve? Sí. Es mi programa favorito. Entonces de ahí monitoreamos todos los niños, los que se portan bien y los que se portan mal. Y dentro de eso yo tengo mi libro, es el libro que se llama El libro de los sueños, en el cual anoto todos los niños. Ahí, niño que nace, va anotado en el libro. Y ahí, ¿no es cierto? Uno va anotando los que se portan bien y los que se portan mal. ¿Yo me portaba bien? Sí, no, tú te portas... Un tiempo no te portaste muy bien, ¿ah? Pero después lograste recuperar la confianza y te tuve que cambiar de la lista de los más o menos a los buenos. ¿Ocupa WhatsApp el viejito Pascuero? El viejito Pascuero ocupa WhatsApp, Twitter, de todo. ¿Y recibe correo electrónico con peticiones o todavía la carta formal de papel? Dos modalidades, la carta papel y los correos electrónicos. Perfecto. ¿Y qué opina usted de cómo está el país que usted viene cada una vez al año? ¿Cuál es su impresión sobre los niños, por ejemplo? ¿Usted cree que han cambiado conforme pasa el tiempo? Sí, los niños ahora están muy tecnológicos. Eso es bueno por una parte y malo por otra. ¿Considera que hay más consumismo ahora, gente? Sí, yo creo que un poco más. Un poco más, porque las listas que llegan de los niños son a veces demasiado extensas. ¿Se cansa? Me canso de leerlas a veces. ¿Y de hacer los juguetes? Sí, por supuesto. Oiga, ¿y usted qué opina de la gente que se viste como usted en los malls, por ejemplo, en las calles? Es bueno, es bueno porque sí, yo también me libero un poco de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y pero no tiene ningún problema con gente que intente vestirse como usted? No, todo lo contrario. Es importante que de eso se hagan profesionales también. ¿Ya? Perfecto. Y uno, si puede cooperarles, también les coopere. ¿Ha tenido contacto con algún tipo de autoridad, por ejemplo? ¿Ha tenido algún tipo de incentivo de las autoridades para seguir viniendo o no...? No, nada, nada. Usted ha conocido... ¿Cómo era, por ejemplo, usted tuvo que entregarle regalo a los expresidentes, a la presidenta Bachelet, por ejemplo? No, no. ¿Cuando era niña? Cuando era niña, sí. ¿Sí? Sí. Ahora como adulta ya no. No, ya no. No. Perfecto. Y entonces, usted el próximo año hay elecciones presidenciales. ¿Usted no piensa, por ejemplo...? Eso he escuchado, eso he escuchado. ¿No piensa tirarse de candidato? Bueno, quizás en una de esas no sería malo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y qué podemos más conversar con usted? Porque yo la verdad es que fue un sueño estar aquí con ustedes. Nunca me lo... Estoy muy nervioso porque nunca pensé poder entrevistar al viejito Pascuero. De hecho, le tengo que decir algo. Le tengo aquí mi carta de los regalos. Ya ni gola. ¿Me la va a entregar para leerla? No la lea al aire, yo creo que es privado. Ya, correcto. Pero no sé si llego hoy día a las 12 de la noche, pero bueno. Ahí está la magia. Ahí está la magia, ojalá de llegar. Debería llegar, debería llegar. ¿Acepta todavía carta o los niños que ya no enviaron...? No, la acepto, no. Es que la verdad de las cosas es que no puede quedar ningún niño, ningún niño sin regalo. Debe regalo para todos los niños. Oiga, ¿y usted le gusta el pan de Pascua? ¿Come pan de Pascua cuando viene a Chile? ¿Lo espera? Sí, me encanta. Me encanta el pan de Pascua. ¿Con la mona? No. ¿Está conduciendo? No, Santa no ve. ¿Ocupa crucero, tecnología para avanzar en forma crucero? ¿Usted maneja los renos? No, yo los manejo personalmente. ¿Y no se cansa todos los años o está con la misma energía? No, con la misma energía. Esa es la idea. Esa es la idea de poder llegar rápidamente a su destino. Perfecto. Oiga, cuéntenos, dele, para rondear esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que tiene el viejito Pascuero para el país este año? Bueno, siempre he dicho que los regalos no son todos, ¿ya? Que los regalos no es lo más importante. Lo más importante es la unión familiar, también con sus padres, con sus amigos, con sus vecinos, con sus padres, con sus hermanos, sus tíos, sus primos, con su familia. Eso es lo más importante. ¿Mensaje para los niños? Mensaje para los niños. ¿Cuál es el mensaje para los adultos que tiene el viejito Pascuero? ¿Mensaje para el país, qué le decís? ¿El mensaje para el país? ¿Mensaje para el país o para la autoridad? Para quien quiera usted. Bueno, mejor salud, mejor gratuidad para los estudiantes, mejores pensiones para las personas, ¿no es cierto? Y tratar de hacer de Chile un país mejor. Muchas gracias, viejito Pascuero, ha sido un honor. Cada año tenerlo con usted. Gracias a usted por haberme invitado nuevamente. No paremos. Hasta el próximo año. Eso ha sido entonces. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para usted también. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos acá en Es Noticia. De nuevo, a nombre de todo el equipo de CNN, hay muchas personas que en este fin de semana no están con nosotros trabajando acá. Ya estuvieron toda la semana trabajando. Muchísimas gracias por venir y nos vemos el próximo año, ¿no? Nos vemos. Adiós. Feliz Navidad.